Hoy despertando el corazón, grita que no estoy yendo a ninguna parte Junta a pedazos un amor, como un rompecabezas y me dejaste Jugué a pedirle al tiempo libertad, pero en al darse cuenta que no estás Me obligo a buscarte, donde quiera que estés, ya no avances más Si puedes esperar, yo correré para cansarte Donde quiera que estés, guarda mi lugar, no voy a reparar Estrellas rotas solo esperan a mí Un sueño y el mundo a girar, dejando cosas, sueños, que regalaste Estuve a un paso de olvidar, estuve a un segundo de nunca más pensarte Y de repente el cerco corazón, volvió a ponerte en mi imaginación Y me obligo a buscarte, donde quiera que estés, ya no avances más Si puedes esperar, yo correré para cansarte Donde quiera que estés, guarda mi lugar Yo voy a reparar, estrellas rotas solo esperan a mí Abre las palmas, los que no traen celular Cuando la esperas, se que los sinadas y sin fuerza para respirar Pude ver que eras, cruce la tormenta, este amor es electricidad Donde quiera que estés, ya no avances más Si puedes esperar, yo correré para cansarte Donde quiera que estés, guarda mi lugar Yo voy a reparar, estrellas rotas solo esperan a mí ¡Gracias! 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 Aprovechita. ¡Máximo Cumbra, Gale! Oigan, por favor, denle otro fuerte, fuerte aplauso a Chamita. Gracias a todos, no se cansen, porque hay que dar un aplauso para Gale. Gracias por tenernos acá. Y así como si...